Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Lourito Urbano y el día de hoy les traemos un nuevo video. Quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen desde Holanda y Australia. Espero les guste, esto es Colombia y ¡ahí les va! ¡Un, dos! Estamos otra vez en el mismo lugar, subiendo por lo mismo, ¿cuándo vas a parar? Oh viejo corazón, te dejaste engañar, ¿de qué vas a llorar? Tenemos mala suerte en cosas del amor, tenemos que ser fuertes y aguantar el dolor. Tienes que reponerte y volverte a enamorar. O te voy a cambiar y voy a mandarme a ser un corazón de Oropel, para que aguante todo lo que le quieras hacer. Falleamos corazón, volvimos a perder, no lo puedo creer. Yo juego limpio y sano en cosas del amor, yo a ti te di la mano, te di besos y calor. Tú en cambio me engañaste, me causaste dolor, me saliste la peor. Tenemos mala suerte en cosas del amor, tenemos que ser fuertes y aguantar el dolor. Tienes que reponerte y volverte a enamorar, o te voy a cambiar y voy a mandarme a ser un corazón de Oropel, Para que aguante todo lo que le quieras hacer. Falleamos corazón, volvimos a perder, no lo puedo creer. Falleamos corazón, volvimos a perder, no lo puedo creer.